Los discos de oro y los premios por parte de los medios son solo la masturbación del ego. Esta icónica frase de Woody Allen es repetida constantemente por el señor Diffelatio. Pero, ¿quieres saber cuáles son los discos de oro y platino que los magos han ganado durante toda su trayectoria? Quédate en este top, porque estoy seguro te podrá interesar. Bienvenido a Top de Oz, el día de hoy te presento los discos más vendidos de Mago de Oz. Mi nombre es Andy, ¡comenzamos! Mago de Oz posee 12 discos de oro, 3 discos de platino y 1 de diamante. En este top, la numeración sí tiene importancia, pues iremos de menor al mayor número de discos vendidos. También es importante aclarar que Bandera Negra no figura en este listado, pues aún no es oficial que ganó el disco de oro. Aunque a la fecha de salida de este video, Chus ya lo hizo prácticamente oficial diciendo que le faltan muy pocas copias para llegar a este mérito. Iradey. El disco fue lanzado en el año 2019 y marcó un regreso al sonido de Gaia 2, dando como resultado una trilogía y una novela incompleta hasta ahora. El disco ha vendido más de 20 mil unidades, un mérito muy grande para estos días donde el formato físico ya no es tan bien vendido y cruzándose en su camino la pandemia. Diabolus sin ópera. El DVD grabado en la Ciudad de México en el año 2017 tuvo alta expectativa y gracias a ello se tuvieron 20 mil copias vendidas. El disco de oro les fue entregado durante la presentación de Mago de Oz en México durante la promoción de Bandera Negra en el año 2022 por el periodista Jordi Rosado en un programa de radio. Hechizos, pócimas y brujería. Para muchos este es el mejor disco de la era Zeta en Mago. Ese disco debut de Zeta con Mago causó más morbo y revuelo por saber cómo sonaría esta nueva voz en Mago de Oz. El disco en poco tiempo se convirtió en disco de oro por sus 30 mil copias vendidas. El premio se les entregó en el popular programa español Pasa Palabra por el periodista Cristian Galvez, quien tiene amistad con Chuz y este ha aparecido en múltiples ocasiones en el programa. Ilusia, el segundo disco de la era Zeta tuvo una gran promoción por parte de los Magos. Se dieron muchísimas ruedas de prensa, se anunció que durante los conciertos de la gira se mostraría un corto de terror y sumado al sonido más comercial de aquellos Magos hicieron que Ilusia se convirtiera en el disco de oro por sus 30 mil copias vendidas hasta el día de hoy. La Ciudad de los Árboles Bueno, te podrá gustar o no, pero La Ciudad de los Árboles a su semana de salida ya era disco número uno. Y aunque no llegó ni a los talones a las ventas de su disco antecesor, sí llegó a ser disco de oro debido a sus 40 mil copias vendidas y a la necesidad de los fans de escuchar nuevas canciones de la banda. Sin embargo, en ese momento comenzaba la decadencia del disco físico. The Best of Us Este recopilatorio fue un box set con 4 discos, entre ellos uno de rarezas y los videos oficiales hasta en ese tiempo. Por este disco, Mago ganó su disco de oro rápidamente, vendiendo 45 mil copias y gracias a que ellos estaban en su punto cumbre de su carrera después de la salida de Gaia 2. Foltergeist El primer disco en directo grabado por Los Magos contaba con las grabaciones de sus conciertos en la Riviera, aunque muchos temas también fueron grabados en México. Solo se utilizó material de su gira española, lamentablemente. En el año 2002, los discos sí que eran un buen negocio y este disco alcanzó las 50 mil copias vendidas. Gaia 3 ¿La parte más floja de Gaia? Bueno, eso se queda a opinión de cada uno y quizá para otro video. Pero en el año 2011, más de 50 mil copias vendidas, no cualquier banda podía lograrlo, por más famosa que fuera. El disco en su momento fue muy esperado por los fans y también tuvo una promoción bastante adecuada, como cierre de esta mítica trilogía. Lo cierto es que de los tres álbumes, ese es el que menos copias hasta la fecha del día de hoy ha vendido. La leyenda de La Mancha El tercer trabajo de Los Magos fue disco de oro hasta el año 2002. Como bien lo sabemos, esto cuenta, a la manera de Mago, la historia de Don Quijote de La Mancha. Por eso tuvo una gran promoción por parte de los medios de la época, que así recién lanzado, fue buen éxito para una banda que apenas estaba creciendo. Y hoy en día, este es un disco de culto para los fans más viejos de Magodeos. Este disco alcanzó las 65 mil copias vendidas. Ahora, vamos con los tres primeros puestos. Finisterra El disco que Locomotiv no quería financiar. Un disco doble que para muchos es el mejor disco de toda la carrera de Magodeos. El disco a la semana ya había alcanzado la cantidad de copias vendidas necesarias para hacerse disco de oro. Y a los meses se convirtió en disco de platino. Fue el primer disco de una ópera rock que llegó a oro y a platino, con más de 100 mil copias vendidas. La primera parte de lo que sería la trilogía Gaia, la primera novela, dentro de un disco de Magodeos, oficialmente vendió 150 mil copias. Pero la cifra exacta son más de 200 mil copias, lo cual lo convirtió en disco de oro y platino. Y de la misma forma, en un disco imprescindible para cualquier fan de la banda. Bueno, de seguro ya adivinaste cuál es el primer puesto. Así es, estamos hablando de Gaia 2, La Voz Dormida. El punto más alto en cuanto a seguidores y ventas que Mago alcanzó en toda su carrera. Su obra cumbre y el disco más vendido de toda su discografía hasta la fecha. La continuación de Gaia, con un tono mucho más oscuro y un cambio total en la estética y sonido de la banda. Con un nuevo productor y también una nueva casa discográfica. 250 mil copias fueron vendidas a los 20 días de haberse lanzado, convirtiéndolo así en disco de oro y platino. El cual fue entregado por primera vez en la historia de España por la ministra de Cultura en ese momento, Carmen Calvo, quien se mostró como una fanática de la banda y reconoció su impacto actual. Estos son los discos más vendidos de Magodeos. Y claro, se les entregó también un disco de Diamante en el año 2006, gracias a la venta de más de un millón de discos en su discografía total. Este fue entregado en una ceremonia por Vicente Romero de Mariscal Rock, junto con el disco de oro correspondiente a La Ciudad de los Árboles. Este entregado por Alaska. Espero te haya gustado este video. Espero que con esto sepas cuáles son los discos más vendidos en orden de los Magodeos. Claro, el gusto puede ser diferente en cada uno de ellos. Cuéntame, ¿sabías estos datos? Mi nombre es Andy. Nos vemos en un próximo video.